Hola, hola, buenas tardes, como están amigos A ver, estamos checando aquí el audio La toma de video Estamos esperando a que la gente se conecte Ya está empezando a conectar Y quiero decirles que estamos en este momento En el Congreso del Estado Se va a realizar una conferencia Y estamos a la espera de que comience la conferencia Aquí en el Congreso Ahorita les traigo a una de las participantes A una de las ponentes Para que nos hable acerca de la conferencia Que se va a realizar aquí en el Congreso del Estado En la biblioteca ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Bien, Rodrigo? ¿Bien, Rodrigo Rendón? Buenos días, diga ¿Cómo estás, mi rey? Trabajando, echándole ganas, muy bien A ver, Rodrigo Rendón, mi amigo El fotógrafo Fotógrafo Y este, periodista ¿Qué más? Buso, ex-buso Nadador 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 Y anexas ¿Cómo estás, mi rey? Yo estoy muy bien Contento Y más de verte Y saludarte Y saludar a tu público en general Muy bien Rodrigo, preséntanos a ver ¿Quién nos traes por aquí? Ah, aquí traigo este A una chiquilla guapísima De la costa De la costa chica ¿Cómo se llama mi amiga? Estefany Hernández Estefany Hernández Muy bien Espérame tantito, mi reina La gente te tiene que ver sin disfraz Excelente ¿Cómo estás, mi reina? ¿De dónde eres? Soy de Costa Chica De Las Vigas, Guerrero Municipio de San Marcos De Las Vigas, Guerrero Así es Excelente, mi reina Vean la belleza De una morenaza de fuego Tienen Ahorita tiene unas trenzas, ¿verdad? Ah, ya te las quitaste, mi reina Ah, ya me las quité Ah, ya se las quitó las trenzas Pero está bien Está hermosa Sí Gracias, mi reina ¿Cómo te trata aquí, Rodrigo Rendón? Muy bien Hasta ahorita No tengo ni una queja Más que vale, Rodrigo Trátamela bien aquí, mi amiga No, yo que la quiero acosar Y no se deja acosar Trátamela bien Trátamela bien Ah, yo las trato bien Yo las trato bien Acuérdate que Dice uno Pues el hombre llega Hasta donde lo permite ella Si no lo permite ella Con un pinche par de cachetadas Ya Para afuera, adiós No, no, no Cuando se dice No, es no Manda un saludo ¿Verdad? O sí Manda un saludo a quien tú quieras Un saludo a todo el público En general Que está viendo Su transmisión en vivo Se les quiere Desde Costa Chica Excelente Gracias Gracias, Rodrigo Manda un saludo Ah, yo también mando Un fuerte saludo Para todo tu auditorio Y pues aquí andamos trabajando En la fotografía Que Dios nos permite Seguir trabajando Echándole ganas Y sirviendo a la sociedad Excelente Mi amigo Rodrigo Rendón Ya está listo aquí En el congreso Para las fotos Para el periódico Vértice Para creo que Diario Chilpancingo Diario 17 también También Y bueno Hasta su mismo medio ¿Cómo se llama tu medio? Ah, se llama Marketing Pero de repente Cambia a Tientas Creo que se llamaba Tientas, ¿no? No, pues es que También me desvío No me vaya a agarrar Hacienda Y luego Con el problema Del ICR No, pues mejor Este No, pues ahí No soy un empresario Así que tenga El billete ya establecido ¿No? Ahí vamos Poquito a poquito Así es Mi querido amigo Rodrigo Rendón Gracias, Mere Pero ya me voy a formalizar Ya, ya, ya Sí, ya voy a pagar Mis impuestos Como Dios lo manda Vamos a hacer algo Bueno, es que ahorita Como que ya no está La onda de revistas Sino que ya Todo es digital, ¿verdad? Bueno, fíjate Que ahorita Nos está A nosotros Por ejemplo Que nos dedicamos Al periódico Los semanarios O revistas Ahorita Ese género Ya bajó muchísimo Ya, ya La gente No toma mucho en cuenta Ahorita Lo más importante Son lo que ustedes manejan Las redes sociales Que los matan Los matan Los mandan al face O al whatsapp O sea Y los programas Que ustedes tienen Que es lo más Fabuloso que tienen Porque en un periódico Por ejemplo Solamente Pues es una cantidad De 50 personas Que lo pueden ver Más en cambio En las redes Son cientos Son miles De personas Que ven tu programa Y los programas Que los demás compañeros hacen Así es Te agradezco mucho Rodrigo Manu Un saludo A quien tú gustes Ah pues yo quiero saludar Pues a mi familia A todos los compañeros Del SNRP Y ahí estamos Pues echándole ganas Día a día Haciendo un trabajo Noble Sencillo Que la sociedad Pues es la que Más nos agradece Este tipo De acciones Que nosotros realizamos Así es Mis amigos Pues vénganse aquí Al congreso El estado Está a punto De realizarse Una conferencia Me parece Que estás dirigida No es la presentación De un libro Ah presentación De un libro Muy bien Veo que hay muchas mujeres Con pelucas Moradas Ahorita les voy a preguntar De qué va a tratar La conferencia De qué libro Y de qué trata el libro Así es Gracias Rodrigo Gracias a ustedes Muy bien Gracias papá Pues seguimos aquí amigos En el congreso del estado Vamos a preguntarle Camarada ¿Cómo estás? Hola papá Amiga Amiga Disculpe Venga Talita ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De qué va a tratar La rueda de prensa? Mayelity No Corrina Vea para acá Muy bien ¿De qué va a tratar? ¿Por qué? ¿Por qué las pelucas? Por el este El 8 de marzo Se festeja Se conmemora El Día Internacional De la Mujer Excelente ¿Y la presentación Del libro El libro es este Permítame un segundo Ahorita espérame tantito Ok Muy bien Bueno Bueno amigos Seguimos aquí en el congreso del estado Haciendo una transmisión En vivo Para la gente que nos sigue A través de la señal de Sasha Publicidad Ahorita estamos transmitiendo Desde Adela Rivas ¿Qué? O B O B Excelente Gracias Bueno Van a entrar ahorita al libro Y nos van a hablar acerca De De qué va a tratar el libro Y Lo van a presentar aquí En el congreso del estado En el área de la biblioteca ¿Qué mi amiga? Sí ¿Cómo se llama el libro? ¿De qué trata? Adela Rivas Orbe Orbe Miren los estamos invitando a que acudan A la presentación del libro Este Es a las 12 del día Está muy bueno En conmemoración En conmemoración Del día de la mujer Que va a ser el 8 de este De marzo También las invitamos A que nos acompañen a la marcha Este 8 de marzo Que va a partir De la este De la gasolinería del DIP Donde está la estela Muy bien Hacia el Zócalo Las invitamos Las pelucas moradas son porque Estamos en Haciendo una manifestación Por el 8 de Marzo Excelente Día internacional de la mujer El día internacional de la mujer Y Esta marcha que van a realizar ¿Va a ser de protesta? Sí de protesta Porque no han Este Apoyado mucho a las mujeres Y siguen los feminicidios Sí Dios Y este No No hay un gran avance Por la La igualdad La inclusión Hacia la mujer Todavía Efectivamente Muy bien Por eso es la protesta Excelente Gracias amiga Muchas gracias Estamos aquí con mi amiga María Luisa Garfias Está en una llamadita Telefónica Ahorita la saludamos A mi amiguita Adorada Muchas gracias A la gente que nos está viendo En este momento A través de la señal De Sasha Emiliano Eso se va a publicar también Para Sasha Publicidad Muchas gracias Amigos Muchas gracias Por sus saludos Estoy viendo varias personas Que están conectadas Están viendo esta transmisión Y gracias por sus saludos Gracias Bueno Y quiero mandar saludos a Antonio Almazán Quien está viendo esta transmisión Muchas gracias A Johnny Nava Mi amigo Johnny Nava Está viendo este video Un abrazo Mi rey Espero que Estés un poquito mejor Y Jonathan Y Jonathan Ulises También está viendo este video Muchas gracias Daniel Adame Gracias A María Luisa A Luisa Vitrago Está en este momento Viendo esta transmisión Gracias Mi reina Aquí estamos en el congreso Esperando La presentación De este gran libro Que habla Acerca de la lucha feminista A Tony Nava Muchas gracias Tony Mi amigo Josgar Cortés Mi vecino Ahí de la Rufo Figueroa A Mauricio García Está viendo este video A Guerrero Vengador Muchas gracias A Josgar Saludos vecino Gracias mi rey Saludos Mi amigo veterinario De De la Colonia Rufo Figueroa Orlando Calvario Ávila Está viendo este video Muchas gracias Víctor Hugo Aponte Saludos Saludos Víctor Hugo Aponte Gracias amigo A Gavito Ríos Hasta Argentina Un gran saludo Para mi amigo Gavito Ríos Un abrazo Mi rey Y Servando de Jesús Salgado También está viendo este video Gavito Ríos Hola amigo Hola Gavito Ríos Muchas gracias Por estar aquí acompañándonos Amigo Chaki Santana Un saludo Eduardo Mendoza Gracias Gavito Ríos Claro que sí Gavito Ríos Un saludo para ti Para nuestros hermanos de Argentina Muchas gracias A Irvin David Ramos También Un gran saludo A mi amigo Irvin David Ramos A mi amigo Querido Armando Mejía Saludos Pollito Pollito lindo Josgar Cortés Saludos Mi buen amigo Rendón Rendón tremendo El amigo Rendón Cada vez trae una chamaca Más joven Más guapa A ver Eduardo Sánchez Está viendo este videito Muchas gracias A Miriam Vega Muchas gracias por estar viendo este videito Y Emanuel Ayala Mi amigo También muchas gracias por estar viendo este video A Yanely García Gracias A Eduard Ruiz Gracias Ramón Medellín Cano Mi amigo Papá de Santiago Medellín Cano Hola amiguito Buenas Buenas tardes Gracias Ok Indira Galeana Saludito Al Lobo Iturbu Iturburú A mi amigo de ahí De la Universidad Autónoma de Guerrero Hoy tuvieron homenaje a la bandera Ahí con el rector de la Guagro Este El señor Almazán Javier Saldaña Almazán Tuvieron honores a la bandera Por ahí ya vi unas fotitos Saludos a mis amigos de ahí De la Universidad Autónoma de Guerrero El maestro Agüero Mi amigo Cuauhtémoc Saavedra Mi amigo Calvo Que es el director del comedor universitario También un saludito A todos mis amigos del comedor universitario Excelente servicio Que nos dan ahí en el comedor universitario Ahorita les doy un dato ahí del comedor Que está muy barato Bueno Es muy barato ahí en el comedor universitario Cuesta 7 pesos Y este Para público en general Y estudiantes Y estudiantes con credencial de Case de estudiantes Cuesta 4 pesos La comida es muy buena Muy rica Muy variada Y trabajan Inclusive hasta los sábados y domingos Vale la pena comer ahí Desayunar Comer y cenar Está muy bueno el servicio Y Omar Rendón Salazar Un saludito Beth Rodríguez Gracias Raúl Reina Iván Bede Está viendo también este videito Saluditos Beth Rodríguez Un beso mi reina Hermosa Muchas gracias por vernos Santiago Guerrero Mi amigo de Tixla Que baila muy bonito Saludos a toda tu hermosa familia Ya mérito está el videito De tu hermana Son los 15 años Muy hermoso están Las fotos están Hermosas Muy bonitas Un gran festejo Ahí en los 15 años Muy cultural Muy folclórico Me encantaron Tus 15 años De tu hermana mi reina Octavio Salmerón Muchas gracias Antonio Muniz A Miguel Torres También que está viendo este videito A Natan Favela A David MN SZ Un saludito mi reina Me encanta Mi amiguito porque adora a los animalitos Adora a sus perritos A Yanel Millán Saluditos A Isabel Mendoza También está viendo este videito A Luis de León Mi amigo periodista Por aquí lo anda en el congreso De hecho Aquí vino a Cubrir La fuente del congreso Por aquí anda mi amiguito Miguel Ángel Benítez Vásquez Un saludito A Carolina Danza Gensi Está viendo este videito A Francisco Cuenca Escobar Mi amigo Francisco Cuenca Escobar Es un artista Pictórico Pinta muy bonito Es Artesano Hace creaciones muy hermosas De aquí Que nos distinguen Aquí en el estado de Guerrero Muy pronto vamos a hacer una entrevista Con él Porque quiero que conozcan Su creatividad Tiene unas manos mágicas Una Creatividad muy bonita Que hace Que hace Pinta de todo Pinta cuadros Pinta Bules Pinta Este Cuero Cueros Hace banderas Hace costales Hace costales Para Tlacololeros Hace vasos Hace creaciones muy bonitas Que nos distinguen aquí La cultura de Chilpancino Guerrero Muy pronto Vamos a hacerle una entrevista En su taller Porque quiero que lo conozcan Él es Francisco Cuenca Escobar Un saludito a mi amiguito Francisco Cuenca Escobar Y toda su familia Porque también tiene un tío Que parece ser que Fue el que le aprendió mucho Y es el que hacen Se dedican a Pintar Y hacer cosas muy Interesantes Yo le compré una pintura Que la tengo en mi casa La tengo en mi sala Que es de Frida Kahlo Que me encantó Desde que la vi Me enamoré de la pintura Y prácticamente Me la regaló Me la dio muy económica Y está hermosísima Todo el mundo me la chulea Y pues es una Frida Kahlo Realizada aquí Por un distinguido Chilpancingueño O Chilpancinguense Luis Aguilar Fernández Un saludito Mi reina Todavía no inicia ¿Verdad corazón? No Ok Todavía no inicia la conferencia La presentación del libro En un momentito Seguimos aquí con los saludos Luis Aguilar Un saludito A Mofer53 Un amigo muy talentoso En la música costeña Mofer Un saludito Pertenece a varias agrupaciones Musicales Que me encanta Me encanta su música Es muy rítmica Y muy sabrosa de bailar Emilio Ochoa Emilio Ochoa Desde Chihuahua Es un amiguito muy hermoso Muy lindo Que adoro mucho Sus fotografías Que le encanta el parkour Un saludito a Emilio Casi tocayo Un saludito a Emilio Ochoa Y toda su gente de jóvenes Que les encanta esta cuestión Del parkour Hasta Chihuahua Un abrazo A nuestros hermanos de Chihuahua Mofer Saluditos Para DJ Mofer Saludos amigo Mofer A Munir Rojas Un saludito a mi amigo Gracias Carolina Dance Saluditos Mi hermosa Carolina Dance A Eder Rivera Saludos Eder Rivera Gracias Omar Pepino Alex VIP A Axel Pastenes Johnny Torres Carlos Torres Está viendo este video A Marco Antonio Morales ¿Me podría saludar? Gracias Marco Antonio Morales Y bueno A toda la gente Que está viendo este video Alfredo de Jesús Castorena Muchas gracias Ana Navidad Rodríguez Gracias Creo que mi amiga Es la de las Tlacololeros De San Mateo Saludos Navidad Rodríguez Creo Laurita Olivia Mendoza Que guapa En tu foto mi reina Con ese peinadazo Glamour A todo lo que da mi reina Hermosa Un saludo Un abrazo Te quiero mucho Laurita Olivia María Mendoza Gracias mi reina Guillermo Arellano Gracias A Marta Pérez Está viendo este video Muchas gracias por verlo Y Miguel Ángel Benítez Muchas gracias José Alejandro Celestino Estrada Saluditos Saluditos José Alejandro Creo que también Pertenece a una banda De Tlacololeros Jóvenes De aquí De Chilpancingo Y muchas gracias Jesús Jaimes También está viendo Este videito Habla de unir catalán Muchas gracias A Sofía Barrera Hola guapo Hola amiga Sofía Barrera Trabaja aquí En el Congreso Del Estado Por aquí la vamos a ver Seguramente Está por comenzar Esta conferencia Ya están llegando Ya está comenzando 12 con 15 minutos Y va a empezar Esta conferencia Van a presentar El libro De la lucha feminista Aquí en el Congreso Del Estado Vénganse Porque ya hay Muchas personalidades Bueno Gracias Sofía Barrera Jorge Pacheco Ruiz Un saludito Por cierto Compren el periódico Vértice Del día de hoy Y de todos los días Compren el periódico Vértice Ahí trabajamos Trabajamos Como fotógrafos Cotidianos De la política Ahí mando Mis fotografías También las expongo En Sacha Publicidad En Facebook Instagram Youtube Ahí Y Twitter También ahí exhibo Mis fotografías Que tomo a diario De política De expresiones Cotidianas De todo De todo cubrimos Y pues ahí Trabajamos También tengo Una sección De sociales Que está En el periódico Vértice Una sección Donde mando Saludos A varios amigos Y sale Entre lunes A miércoles En el periódico Vértice Hoy Martes Salió Salió La sección De la galería De Sacha Publicidad Así que amigos Los invito A que compren El periódico Vértice El día de hoy Y se busquen En las secciones Sociales De Sacha Publicidad Un saludo Con mi amigo Jorge Pacheco Gracias A Sofía Barrera Un saludito A mi hermosa amiga A Jorge Pacheco Ruiz Mi amigo Que está ahí En la sección De la periódico Vértice Un saludo A mi amigo Y Víctor Iván Pimentón Un saludito También Julio C Carmen García Un saludito Mi amiguito Julio Carmen García Saludos a mi Saludos Mi amigo Julio C Carmen García Creo que es Mi amigo Hijo De Carmenchu Y de Rosita Un saludito Para Para el comedor Rosy Me parece que es El comedor Familiar Rosy Ajá Creo que sí Rosy Me parece Por ahí vamos a comer Con mis amigas Que las adoro Sofía Barrera Está viendo este videito Martín Nava Muchas gracias Israel Cruz Está viendo este videito Y Martín Nava Hola Sasha Saluditos Martín Nava Muchas gracias Por tu saludo Y bueno Amigos Muchas gracias Por estar viendo este videito Muchas gracias Por sus comentarios Y quiero decirles que Estamos aquí en el Congreso del Estado Está una conferencia Aquí en el área de la biblioteca Para presentar un libro Vamos a poner atención A esta conferencia Para la presentación del libro Y voy a exponer unas imágenes Los dejo Muchas gracias a todos Gracias Fernando y Jesús Por ver este videito Y Jesús Figueroa Muchas gracias Este videito también se va a subir A Sasha Publicidad Facebook Y Youtube También Muchas gracias por estar viendo este videito A través de mi cuenta personal A través de mi cuenta personal de Sasha Emiliano Muchas gracias Les mando un abrazo Que tengan un bonito martes Y nos estamos viendo Y nos estamos viendo Gracias Adriana García Ricardin Y nos vemos en el próximo domingo Para pasar en la playa Un momento familiar Que adoro En las playas de Acapulco Pero adoro las Las que están aisladas De la civilización De esas de pie de la cuesta Aisladas totalmente No me gusta la civilización Gabriela Pedrote Mi amiga que está aquí en el congreso Un saludito mi reina Ay se me olvidó tu fotografía Pero mandámela nuevamente Para ponerla el próximo Lunes, martes corazón Mándamela nuevamente la fotografía Porque también mi amiga Gabriela Pedrote Hernández Cumplió un año más de vida De aquí, del que está aquí en el congreso En el segundo piso Del edificio de fondo Allí está mi amiguita Gabriela Pedrote Un saludito a todos Les mando un abrazo Saludos mi amiga Gabriela Pedrote Feliz cumpleaños mi reina Mándame tu foto nuevamente Para felicitarte corazón El próximo fin de semana El próximo lunes, martes Un abrazo Bye bye Chao Bye bye Un abrazo Un abrazo Un abrazo